Sastre Esports fue creado como representante del gremio de los profesionales de la confección que le tenían sentido de pertenencia al rojo y amarillo de su camiseta. Sus andanzas se remontan mucho antes de su estreno en la primera división de la entonces Liga Paraguaya de Football Association. Se dejó ver en 1912 en la Liga Centenario, competencia paralela organizada por la Asociación Paraguaya de Football. Allí disputó la Copa, Manuel Balteiro, junto con el triunfo, Marte Atlético, vencedor, 14 de mayo, Sporta Sunceno, Boy Scouts, Mariscal López y River Plate, entre otros. En 1917 feneció la Centenario, la Liga Paraguaya de Football Association organizó la división transitoria para los interesados en ingresar a su núcleo. Sastre Esports pasó a engrosar sus filas en segunda división tras la reorganización de la misma. Participación, le fue bien de entrada. Se consagró campeón de la considerada primera edición de la Intermedia en 1918 y ascendió para el torneo del Círculo de Honor de 1919. Sin embargo, para 1921 ya estaba compitiendo de nuevo en Intermedia. En 1923 consiguió su retorno a primera como campeón de 1921, en 1922 no hubo torneo por Guerra Civil. En 1925 perdió, otra vez, la categoría. Lo hizo para ganar su tercera estrella en el ascenso y retornó en 1926, la que sería su última temporada en el escenario principal, ya que le tocó un nuevo descenso, del que nunca más zafó. Aunque pudo haberse dado. Gritó campeón en 1931, pero de nada le sirvió ya que no se permitió más ascensos tras los de Atlético Corrales, presidente Geis, presidente Alvear y Universo para el campeonato de 1930, 14 equipos. El veto se mantendría inalterable hasta 1949, de Bacle, en septiembre de 1932 estalló el conflicto bélico que enfrentó a paraguayos y bolivianos en las áridas planicias del Chaco. Paraguay movilizó 120.000 hombres y mujeres a la contienda, obviamente, como jóvenes patriotas, los astres dieron el simbólico paso al frente. El libro 80 años de fútbol en Paraguay, de Miguel Ángel Vestar, 1981, hace alusión a un resquebrajamiento total en su estructura al término de la guerra, 1935. Sus dirigentes y jugadores perecieron, o desaparecieron, y la Liga Paraguaya terminó por expulsarle junto con otros clubes como Triunfo, Boy Scouts, presidente Alvear y Universo, estos dos últimos se unieron a la Federación Paraguaya de Deportes. Impresos de la época constatan su reaparición en la Liga Amateur en 1939, pero estaba herido de muerte, un tiempo después se borró definitivamente. No se han podido localizar los documentos, si es que todavía existen, que avalen la fecha de su fundación o que aporten datos sobre la identidad de sus ideadores, pero sí se rescata a un trágico incidente que tuvo que ver con el principal exponente de su efímera historia, el arquero Manuel Recalde. Accidente fatal, Manuel Recalde se hace presente en la historia del fútbol paraguayo tras una tragedia que tuvo lugar en febrero de 1924 en el Parque Caballero. Le aplicó un rodillazo al delantero olimpista Oscar López de Filipis quien falleció a consecuencia. Una persona que sufrió una aguda peritonitis en pleno partido, o algún problema derivado de un golpe en el vaso sanguíneo. De Filipis de quien aseguran es descendiente de la hermana de Don Carlos Antonio López, primer presidente constitucional del Paraguay, tenía 20 años al momento de su deceso. En su honor el Olimpia instauró la, medalla Oscar López de Filipis, premio otorgado a las jóvenes promesas de su cantera, sigue vigente hasta la fecha, otros casos. ¿Cómo pasó con Sastre Esports Clubes como Presidente Alvear, Universo, Boy Scout? En Bilguat, rama de fútbol, Asunción FBC, rama de fútbol, El Triunfo, Club Atlético San Blas, Barracas, Ciudad Alta, Arroyo Ferreira, Mercedes, Grupa Itay, Unión Pacífico y el también histórico Atlético Corrales desaparecieron en la década posterior a la Guerra del Chaco. Campeón de la máxima categoría del ascenso y con seis temporadas en primera, el Sastre Esports, un romántico protagonista de los años 20, agradecimientos, archivo nacional de Asunción, por arroba gonzatepes.